En este vídeo me expresaré de una forma más libre, relatando cosas importantes e incluso perturbadoras sobre mi canal y mi servidor, también se hablará sobre cosas que sucedieron en el transcurso de mi trabajo como administrador en el extinto servidor del youtuber Finking Roblox. Sin más dilación, comencemos. Megablox y fue un nombre que utilicé desde mis inicios hasta el año pasado, me lo cambié debido a que las personas solían confundirme con un juguete para niños llamado Megablox, y pues este nombre lo pensé debido a los eventos Loxix de Roblox, y al tiburón Megalodon. Así como todo, me dejó de gustar este nombre, naciendo el nombre Mekax. Y si, en mis inicios iba a subir solamente Jailbreak, debido a que tenía muchas influencias al youtuber Rodney Roblox, igualmente esta idea nunca se dio, debido a la actualización de los gráficos de Jailbreak. Lexu fue el primer usuario que se suscribió a mi canal, y por así decirlo, el único manager que he tenido, él fue el que predijo todo el éxito que tengo ahora con este canal, y pues ahora mismo, no sé si siga activo en internet, pues se ausentó hace mucho tiempo. Lexu, si ves esto, te agradezco todo lo que hiciste por mí, eres un grande. Nuestro canal se ha caracterizado por hacer especiales, eventos y sorteos, los cuales la mayoría se llevan a cabo en nuestro servidor de Discord, si gustan estar en alguno de ellos, el enlace del servidor estará en la descripción. El Torero, es un canal que yo creé para dar a conocer sobre el El Artista Rafael, donde comparto clips remasterizados, lyrics y muchas cosas más sobre El Artista, es un canal que le puse mucho esfuerzo que increíblemente ha crecido bastante rápido. Les agradecería mucho si lo visitan. En mis inicios tenía planeado subir Minecraft, pero esto nunca se dio, debido a que en esos tiempos tenía una computadora de baja calidad, por lo cual esta idea no se dio, hasta que, como algunos ya saben, en este año continué con esta idea, empezando con una serie del juego. Como cualquier youtuber, en nuestro canal debe haber al menos un vídeo que es el más llamativo o popular de todos los vídeos, debido a que Youtube lo ha recomendado muchísimo o llama la atención del público, ya que es muy interesante. Sin dar más relleno, el vídeo más popular del canal, es más y nada menos que Todas las babosas de Bajo Terra, un vídeo que fue de hace ya dos años, y que obviamente, trata sobre la serie Bajo Terra, la cual fue cancelada. Este vídeo aún sigue generando visitas, yendo ya al millón. Los Moogaks, son aquellos que son suscriptores de nuestro canal, normalmente suelen aparecer en mis directos y especiales, mientras que Moogaks City, es la ciudad oficial del canal, donde se graban algunos de los vídeos. Simón dice es un juego para jugar entre tres o más personas, consiste en que alguien dirige la acción y los demás deben hacer lo que el que dirige dice. Volviendo al grano, era un juego que prometí que iba a realizar dentro de poco, y pues nunca lo hice debido a que pocos entraban a los directos. FabriVlogs y era por así decirlo una fusión con otro youtuber de Roblox o mejor dicho un canal en conjunto, pero esto nunca se dio debido a la inactividad de ese youtuber. FabriVlogs fue un amigo mío, y sobre todo el primer diseñador que tuvo el canal, este mismo fue el que iba a hacer el canal en conjunto, pero nuevamente vuelvo a mencionar de que esto nunca fue posible debido a su inactividad en Youtube. Y si, Mecax tuvo su pasado oscuro, Free Fire es un juego battle royale donde se pueden hacer pvps e infinidad de cosas, pero bueno, nunca lo subí debido a que al final el juego no me convenció, y no es porque sea odiado, sino porque no me llamó la atención. ¡Gracias!